No esperábamos encontrarlo para nada, íbamos a ver la guajira, íbamos a ver el contrabando, pero ver que esto era un problema real y que los niños abandonan la escuela para esto, además poniendo en riesgo su salud, pues nos pareció una buena historia y creímos en ella. Gracias sin duda a Santi Donaire, cuyas fotos acompañan este trabajo premiado hoy. Sin ti Santi este trabajo nunca, nunca habría sido posible. Gracias también a Elías López Gross, Alvin Sol Linares y a Lea Ezer Budasov de New York Times por publicar y previamente editar este trabajo. Y sin duda gracias inmensa a mi familia. Gracias por vuestro apoyo incondicional siempre.